¡Ole, mamá! Tres novios tenía María y cuando se fue a casar Tres novios tenía María y cuando se fue a casar En la puerta de la iglesia se formó un berengel Uno tiraba pa' aquí, otro tiraba pa' allá Y el tercero se reía porque lo dejaba en paz Y el tercero se reía porque lo dejaba en paz Tres novios tenía María en la puerta de la iglesia Tres novios tenía María, que caína tú eres Cuarenta novios tenía María Tres novios rompieron el sofá Tres novios tenía María Vaya, vaya, dice que, dice que es boba ¡Anda Marita! ¿Qué es eso? ¡Vaya Prado, Capica! ¡Vaya Prado, Capica! ¡Vaya Prado, Capica! ¡Vaya rico rico!